Igual siento de que Clone9 se ve un poco mejor que Golden Warriors en general, ¿no? A lo largo de estas partidas. Y recordemos que el ganador de aquí luego se tiene que enfrentar en contra de Gain. Así que se viene realmente muy, muy interesante. Entramos ya a fase de selección y bloqueos de campeones. Veamos entonces quién se puede llevar esta partida. Por parte de los chicos de Clone9, bloqueo a Zion y a Alessandra. Se van completamente eliminados de la ecuación de inmediato. Primera instancia por parte de Clone9. Y luego Golden Warriors decide eliminar a la Lulu y la LeBlanc. Así es, una selección y bloqueo de campeones sumamente importante. De cara a lo que fue, bueno, la anterior donde la Poppy tuvo un rol fundamental dentro de la partida. Estos hiperacarreadores también. La Serie, hermanos de Stixai. Creo que es el duelo... Si bien hay muchos condimentos, ¿no? En cada uno de los carriles. Creo que Berserker y Stixai es el duelo estrella que hemos tenido en el día de hoy. Y así su equipo también lo entiende, ¿no? Obviamente jugando prácticamente para ellos. Aparece el cazante, el orgullo de Nazuma por parte de Clone9. Un campeón extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte. Me da la sensación de que uno de los campeones más más fuertes que tenemos en el meta. Si no el más fuerte. Bueno, a ver, puede entrar en cuestión de las felios, etc. Pero lo que es el dominio del mapa del carril superior, creo que no tengo dudas. Y atención porque Golden Guardians responde rápidamente. Y no me sorprende para nada esta primera selección de ellos, Rafita. Sí, por supuesto, ¿no? Ya de inmediato la serie Yelma Okai. La respuesta por parte de los chicos de Golden Guardians. Y ojo también con la respuesta por parte de Clone9, ¿no? La Nidalee asegurada de inmediato para Blaber. Que también seguramente lo vamos a ver en la parte de la jungla. Así que muy, muy interesante estas primeras selecciones. Vamos a ver el tema de la serie. A ver si es que Stixxay de nuevo está tan fino como la partida anterior. Sobre todo en ese momento cuando casi se los lleva a todos, ¿no? En una jugada que parecía que tenía las de perder. La escuadra de Golden Guardians logra remontar un par de asesinatos. Y recordemos que termina en un 4x4. O sea, quedan en igualdad de condiciones, digamos, en esa palabra. Gracias, haciendo Stixxay con esta serie. Vamos a ver las siguientes selecciones. Aparece Jace asegurado también para Eminence en el carril central de los chicos de Clowning. ¿Y cuál será entonces la respuesta? ¿Será la Lulu tal vez? Ah, bueno, la bloquearon yo. Así que no va a estar disponible. Vamos a ver si es que será el soporte que acompaña a la serie. O, ojo, la Poppy. Y la Poppy que había sido bloqueo, recordemos. No me acuerdo si fue la primera partida o la segunda. Pero la habían bloqueado. Había mucho respeto en cuanto a lo que pudiera ser Liquorish. Con este campeón. Que ya previamente lo había mostrado. Le ha funcionado muy bien. La partida pasada fue la clave. Justo lo engancharon a Berserker. Mal posicionado. Y justamente fue la Poppy de Liquorish. La que le termina dando prácticamente la partida en bandeja a Golden Guardians. ¡Gee! Atención con esto. Bloqueo por parte del segundo seed de Norteamérica. Del otro lado. El que va a tener que responder con fuerza es Clowning, ¿no? Porque ahora Golden Guardians debería tener el mental y todas las intenciones de poner el 2-0 dentro de lo que es esta serie. Y Cloud9 el encargado de responder. De demostrar que todavía está para poner el 3-1 en este mejor de 5. Bloqueo de Tristana. Empiezan a bloquear tiradores. Por lo menos del lado de Cloud9. Y obviamente de negar carrileros centrales. Que puedan llegar a caer en manos de Gori. Que puedan incomodar a este Chase de M.N. En la calle central. Un Chase que a Golden Guardians no le funcionó. Y hay que ver si Cloud9 sí puede ejercer la presión con este campeón. Interesante la decisión que toma Cloud9. No porque hemos visto a lo largo de todo este mes ahí como la prioridad de los tiradores ha sido fundamental, ¿no? Y muchas veces lo vemos como primera selección. Tanto del lado azul como del lado rojo. Y en este caso Cloud9 decide no seleccionar tirador de momento. No decide ir con estas tres opciones. Y le da el pie, por supuesto, para que Golden Guardians pueda bloquear opciones. Y también eliminando las dos más fuertes que hemos visto. Una de las pelios y la Jinx que no va a estar disponible para jugar en contra de esta serie. Lo que propone Golden Guardians y con la siguiente selección. Termina siendo bastante interesante porque va a ser un Rakan acompañando a la serie. Así que por ahí va a haber bastante iniciación, ¿no? Para acompañar un poco a este Maokai, la Poppy, lo que pueda ser. Incluso lo que se muestra hasta el momento es un posible Jarman, aunque no sea. Vamos a ver qué es que se concreta. Por el otro lado, eso sí, ojo. Varus, Heimer, Dinger, Nachitos. No entiendo nada, ¿eh? Lo de Cloud9. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué draft jugado! ¡Qué selección y bloqueo de campeones! Que terminan sacando prácticamente a todo o nada, ¿eh? Porque si esto llega a fallar, Golden Guardians prácticamente que tiene asegurado su segunda partida dentro de esta serie. Y el Shasuo para completar Golden Guardians. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, viejos conocidos, lo comentábamos, se han enfrentado en varias ocasiones. Cloud9 lo ha dominado prácticamente por completo. Lo tiene de hijo, de nieto, dicen algunos. Bueno, Golden Guardians acá. Después de este draft habrá que ver si puede poner el 2-2 en esta serie. Si puede eliminar a su contraparte. Este mes hay 20-23. Y es más, te digo, Rafita, porque mucho se comenta de pasar a la siguiente fase, etc. Está esperando el campeón de Corea, ni más ni menos. Entonces me parece que para los dos es mucho más que pasar de serie. Prácticamente salvás el MSI ganándole al otro. Sí, prácticamente, ¿no? Vamos a ver cómo se define entonces porque ya estamos a punto de iniciar la cuarta partida de esta serie al mejor del 5. Los chicos de Cloud9 se mantienen en el match point, ¿no? Simplemente necesitan ganar una partida para llevarse esta serie al mejor del 5. Y por el otro lado, ¿no? Los chicos de Golden Guardians buscando el reverse sweep. Buscando llevarse tres partidas al hilo de corrido para poder avanzar a la siguiente fase. Y va a pasar, Rafa, ¿eh? Va a pasar. Estoy seguro que vamos a tener quinto juego el día de hoy. Aún sin ver estos primeros minutos de juego. Nosotros ahora sí nos sumergimos dentro de la dieta del invocador. Cuarta partida entre el campeón de Norteamérica, Cloud9, y el subcampeón también de Norteamérica, Golden Guardians. Y va 2-0, Cloud9. Parecía que tenía todo para cerrar la serie. Y sin embargo, Golden Guardians respiró, tomó una bocanada de oxígeno y se mantiene con vida. 2-1 en la serie. Veremos si esto se termina acá o nos vamos a un quinto juego. A ver, entonces. De momento, nada muy agresivo, ¿no? Los primeros minutos, por lo menos, no hay intención de todos juntos. De ir a buscar un asesinato, una primera sangre temprana, ¿no? Simplemente, por lo menos por el lado de Golden Guardians, cubrir las entradas de la jungla. Por el lado de Cloud9, ya comienza a posicionarse de la misma manera también. De manera defensiva. Esa torna se suena, tal vez, es ven junto con Verser. Quería que están un poco más adelantados. Tal vez buscando un primer intercambio en contra de Stix. Y ojo con esto, ¿ah? MN se adelanta junto con Verser, simplemente para colocar el Sentinela. Aunque lo están viendo. A ver, ojo, se adelanta, Fuji. Llegan nocas por parte de Fuji. Era buena la gran entrada. Verser, que era el daño. Sin embargo, no logra forzar ningún hechizo de invocador. Pero, tal, empiezan a marcar un poquito el terreno. Sentinelas en la parte baja del río. También un Sentinela colocado por parte de Cloud9 para intentar traquear a Rivers. A ver cuándo se va a asomar por esa mejora azul. Zulzaben, muy probablemente va a terminar en la parte baja. Y es lo que va a terminar haciendo Rieder, me parece. Limpia los agarracos. Va a buscar los lóbregos. Después, consecuentemente, irá a buscar esa mejora azul. Y, ¿por qué no? Buscar participar de lo que es ese carril inferior. Es Benny Berserker buscando no ceder terreno. Y, de hecho, con el Germen Dinger. Es una muy buena opción, ¿no? Con la colocación de torretas. Varios nerfs que ha recibido este campeón. Y, atención, Goretti Menez. Buscaba tirarlo debajo de la torreta. Uy, todo el daño por parte de Gori. Intercambios positivos por este Yasuo. Ya en nivel 2. Uy, pasaba cerquita la habilidad donde lograba el lockup. Mucho cuidado con Gori, ¿eh? Con esta selección que me gusta en contra de este cazador. Sí, muy interesante ver el Yasuo, ¿no? La agresividad que pueda tener en el juego va a estar bastante interesante de ver. Y, sobre todo, cuando pueda hacer la combinación con la entrada de Jujir. Con este Rakan para luego batallas en equipo. Así que, muy, muy atento. De momento, jugó con Blaber también moviéndose de manera agresiva. A ver si es que logra entrar por la espalda de Gori. Hay un sentinela, como podemos ver. Pero no ha visto la posición de la Nidali. Uy, uy, uy. Cuidado con esto. Podría conectar la jabalina. ¡Qué bien! Lo terminan conectando Gori. Le fuerzan el destello. Al carrero central de la escuadra de Golden Guardians. Buena la iniciativa. Por parte de MN se tomó de Blaber. Para participar de este carrero central aparece River también. Tiene que hacer la parte alta de la jungla. Cuidado con estos intercambios. Más que nada en estos primeros niveles, ¿no? Después el cazante obviamente se termina tanqueando. Y el Yasuo no sé qué tanto va a poder generar en este mano a mano. Porque el Jais lo termina mandando hacia el carrero superior para evitar justamente este matchup. Entonces, estos primeros niveles sí tienen que ser cruciales para Gori. Para castigar todo lo que pueda a este cazante de MN. Blaber. Finalmente, sin embargo, se robaba a los rocosos. Y se termina retirando de la jungla rival. Sí. Simplemente se pasea, ¿no? Luego de lo que hace en el carrero central. Que se paga bastante bien. Con el destello de Gori. Comienza a robar. Uy, ojo. Atento con MN. Y ya empieza a costar un poco de daño. Hace segundos veíamos que estaba complicado MNs. Y ahora está complicado Gori. River también. Complicadísimo. ¿Se lo puede llevar? Uy, no. Hacen el cambio. ¿Van por Gori? ¡Oh! Primera sangre entonces de esta partida. Va a caer del lado de Cloud9. Qué bien. Lo encerraron. Qué bien. Blaber. Atención. En el carrero inferior. El doble lockup. Por parte de Jusky. Todo el daño. Por Pum. Cuidado con esto. Se salva de milagro. El Rakaar Stix. Ahí el único que se queda debajo de la torreta. Para recibir la oleada. Uy, uy, uy. Cuántos problemas para Golden Gardens en este inicio de partida. Mi querido Rafita. Sí. Cuidado. Que empieza Cloud9 a sacar ventaja. Ya es más de un K de oro. Casi 1.5 de ventaja. Simplemente con el primer asesinato. Que se lograba llevar en el carril central. Pero todas las líneas. La verdad es que está sacando ventaja a Cloud9. En el carril inferior. Lo acabamos de ver. Con ese intercambio. Que casi, casi se lleva a la vida de Fuji. Y Stixay también. Queda bastante herido. Y en el carril superior. Como podemos ver. También impresión favorable para Fudge. Al menos en estos primeros niveles. En contra de la Poppy del Torish. Y de nuevo. El tema de las junglas. ¿No? O sea. Se ha visto bastante a Blaber. Pero se ha visto muy poco a River. Es un Maokai. Yo creo que tal vez. No es una jungla tan agresiva. Como un Kha'Zix. Y no depende de su presencia en el juego medio. Digamos. Para la patria de sus equipos. De que le vaya sí o sí muy bien. En asesinatos. ¿No? En los primeros niveles. Pero aún así. Las emboscadas. O la presencia. No se ha sentido mucho más. Por parte de Blaber. En estos primeros minutos. Que por River con el Maokai. Sí. Y eso es una muy buena noticia para Cloud9. Porque las últimas dos partidas. Blaber había pasado completamente desapercibido. Quizás en la última no se notó tanto. Pero con la del Kha'Zix. Tardó muchísimo. En entrar en acción. Mientras que River estaba generando ventajas. En prácticamente todos los sectores del mapa. Por eso. El juego temprano. En las últimas dos partidas. Y de hecho también en la primera. Cuando en Guardians había tenido muy buenas cosas. En la última. Logrando transicionar lo suficiente. Para poder cerrar luego el juego. En este caso. Blaber ya sacando una selección. Donde permanentemente. Te obliga a ser ofensivo. Ya no hay opción de bueno. De mono un poquito más. No. Con la Nidalee. Tenés todas las herramientas posibles. Para poder ir para adelante. Generar jugadas agresivas. Como lo hicieron en el carril central. Muy bien con ese dive. En contra de Gori. Y ahora sacándole una gran cantidad de. Uy uy uy. Cuidado con esto. ¿Qué hace Merez? Debajo de la torreta. Gori busca reposicionarse. Esto es lo que mencionábamos del cazante. ¿No? Los primeros niveles. Puede ser que lo sufra. Pero después empieza a tanquear. Y el Yasuo casi que no tiene opciones. Le hace la vida imposible. Para que intente conseguir los últimos golpes. Debajo de la torreta. Gori aún así logra conseguirlos. Van a quedar muy muy parejos. Dragón de los Infiernos. El objetivo que podría entrar en disputa en cualquier momento. Hay participación también en el carril inferior. Otro Cloud9. Completamente diferente al de los primeros juegos. Buscando dominar estos primeros minutos de partida. Rafita. Uy, Juki. Cuidado, queda muy herido. Uy, la entrada. Blaber se quedó con la vida de Juki. Que buscaba el doble knock-up. No termina llegando. Stixey bajo de la torreta. Cuidado con River Blaber. Otra baja más. Doble asesinato para esta Niali. Qué arranque de partida para el campeón de Norteamérica. Berserker. Que demoraba un poquito más. Pero se termina quedando también con la vida de Stixey. Que se quedaba sin el destello. Dragón de los Infiernos. Que debería quedar en manos de la escuadra de Cloud9. Además de estos cuatro asesinatos. Muy temprano. Dentro de la partida. Siete minutos de juego. Justamente muy, muy temprano. Y cuidado. Ya son casi cuatro Ks de oro de ventaja. O sea, no habíamos visto una diferencia de oro. Hasta este punto del juego. En ninguna de las partidas de la serie. Ni siquiera las que terminaba dominando Cloud9 en un principio. Así que, muy atentos. Porque la ventaja, la verdad, es que es muchísima. En el carril inferior hay casi 30 súbitos de ventaja. Cargol central. Ya veíamos cómo logra dominar MNZ. Ahora incluso debajo de la torreta. No le importa nada. No se lanzaba como si nada. Y sobre todo el tema de la diferencia de las junglas. La presencia. Las fuerzas que se le ve a Blaber. Versus lo que estamos viendo de un Maokai por parte de River. Que no ha logrado embujar. Creo que ninguna vez. Solo ha intentado responder en el carril central. A lo que proponía Blaber. Y luego ahora en el carril inferior. Sí, 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 sí. Muy complicado, ¿eh? Realmente muy complicado. Ver en la gran entrada por parte de Kuhi. Consiguiar el nocaping contra Desven. Uy, el daño de Berserker. Con esa flecha penetrante. El Varus que empieza a impactar. Un Varus que no lo tuvimos muy presente en el MSI. Creo que en el play-in sí se lo bloqueaba bastante. Aparecen la cadena de corrupción. Kuhi. Ahí. No terminaba de impactar. Se quedó llevando de buena manera. Aún sin conectar la flecha penetrante. Stixi debajo de la torreta lo van a obligar a baquear. Fijate la diferencia de últimos golpes. En cada uno de los carriles. Más que nada los campamentos de la jungla. Carril superior y carril inferior por parte de Cloud9. Excelente la definitiva con todo. Lo saca de la torreta Gori. Aparecía River también en acción. Golden Guardians irreconocible. A lo que habían sido las primeras partidas. Cloud9 ahora sí asegurando el herando de la dieta. Hicieron enojar al campeón de Norteamérica. Y ahora sí me da la sensación. Se está haciendo presente Rafita en este mejor de 5. Casi se dice que ha de oro de ventaja al minuto 8. O sea, realmente pinta para stomp esta partida. Por cómo se están dando las cosas. La verdad es que todas las líneas tienen ventaja. Se siente como que Golden Guardians nadie puede hacer nada. No va a intentar detener esta avalancha que se les viene encima. El barro se está pegando muchísimo. Controla la línea solo con el gamer, la verdad. Y River, mira aquí. ¿Se encontraba con Sven? ¿Se lo solió con el soporte? ¿Way? No estoy seguro cómo hicieron. Ay, ay, ay. La gran entrada es noca por parte de Fuggy. Sven, que hace lo que quiere. Se pasea, tira gesto. Ay, 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 ay. Qué mal parado. Lo están dejando a Golden Guardians. En esta partida. Es que Cloud9 está diciendo como... Bueno, te dejé de jugar la serie. Pero me ganaste una partida. Me hiciste enojar. Yo ya me quería ir a comer. Y ahora te vas a agarrar con nosotros. Bueno, así lo está demostrando Cloud9. Pasando en el tráfico, literalmente. A Golden Guardians. Impos... Uy, lo que acaba de pegar Vlad. La mitad de la vida. No, impresionante, realmente. Impresionante cómo se está dando esta partida. Quiero ver qué es lo que pasaba con Sven. Porque no puedo creer que se haya soleado a River. No sé si estaba muy herido River. Tal vez si justo se lo encontró en una rotación. Cuando estaba a punto de devolverse a la base. No sé. Pero realmente me daba la sensión cómo logra literalmente solearse al Maokai. Y como podemos ver, dominio completo por parte de Clones. Y mira, carril inferior. No hay más que jugadores de Clones en pantalla. Asediando la torre. Llevándose al dragón. Y colocando visión en la jungla rival. O sea, están jugando solos prácticamente. Sí, literalmente. Literalmente. A ver en esta. Gémeres trata de salir. Lo van a enganchar. O pone el knock-up. Sin embargo, no alcanza el daño. Va a terminar escapando. No te lo puedo creer. El muro de viento. El sonriquetón. Por parte de Gori. La baja se le termina quedando River. En la guerra de la naturaleza. No llegan a pelear el objetivo. Sin embargo, ahora quieren la vida de Sven. Excelente. Doble knock-up. No puede escapar el soporte de Cloud9. Y atención con Golden Guardians. Que quieren volver a la partida. No quieren soltar del todo. Aparece Blaber. Se queda con la baja. Carreo inferior. ¡Oh! Se da muerto Berserker. Cuando parecía muerto. Lo manda para base. A Stixey. Aparece la jabalina. Blaber. Cuidado porque se quedó. Excelente. Que bueno es el soporte de Golden Guardians. Que bueno es Hogi. Shutdown. Se acabó la recompensa jugosa. Que había sobre la cabeza de Blaber. La termina reclamando Gori con su Yasuo. Kills de cada lado. Pero el importante dragón de los infiernos. Fue para Cloud9. Sí. Importante asesinatos. Creo que se tendrían llevando dos Gori. Si no me equivoco. Y es algo que necesitas. Un Yasuo sabemos. Todo el mundo lo sabe en verdad. Al Yasuo que no le va a venir el juego temprano. No existe. Literalmente. Así que. Que se haya llevado dos asesinatos. Le da un poco más de esperanza. ¿No? A Golden Guardians. Para que pueda seguir en competencia. El problema es que ya vimos. ¿No? A pesar de tener todas estas de ganar. De matar a M. Muy tranquilamente en el carril central. Aún así. Terminaba respondiendo con un doble asesinato. En un dos contra cuatro. O en un uno contra tres. Y uno contra uno. Podríamos decir también. Termina llevándose dos asesinatos. La escuadra de clones. Así que todavía se siente con mucha, mucha ventaja. Y al menos el marcador de oro aún así lo demuestra muy temprano en la partida. Y atención con estos dos contra uno. Vectores del mapa. Cloud9 a Golden Guardians. Presencia de tres jugadores. Y Heraldo de la Arieta. ¿Qué más? ¿No? Para asegurar una estructura más. Si da el cabecazo en Heraldo. No van a poder hacer absolutamente nada. Tres contra tres. Se suma Likurish. Hacia la zona central. Gori un poquito lejos. Pero también trata de hacer presencia. El que no aparece por lo menos de momento. Spots muy lejos de la zona. El agarre de naturaleza. Aparece Blaber con todo. Busca entrar. No alcanza el daño. Esquiva la definitiva. Stixey. Da el cabecazo en Heraldo. Blaber se queda con la vida de Hustic. Busca entrar. Y también va a terminar muriendo Gori. Doble asesinato para Blaber. Y van por la presión del carril central. Esperan la oleada. Y esta estructura también va a terminar cayendo rápida. Si. No le queda nada. Es un golpe simplemente por parte de Berserker. Y va a caer la torreta. Ya es la segunda que se puede llevar. Recordemos que estamos a los 13 partidos. O sea. Hubieron juegos en esta serie. Uy. Atento. Antes con River. A ver si es que se lo puede llevar. Blaber lo deja complicado. Pero no es suficiente. Lo que estaba mencionando. Recordemos que hubo partidas de esta serie. En donde literalmente hasta este minuto iban muy peleados. La diferencia era un K de oro. Apenas había una torreta. Y en esta llevábamos dos torretas abajo a favor de Cloud9. ¿Con cuánto? Casi. Casi 10 K. ¿What? Son casi 10 K de oro. De verdad. Son 9 Ks. ¿Cómo nos da ventaja para Cloud9? En el minuto 13. Impresionante. Es que hay más de 3.500 de oro de diferencia solo en los tiradores. O sea. Es una paliza tremenda. 2.800. 2.900 de oro de diferencia entre Blaber y River. O sea. Es descomunal. Es descomunal. La diferencia que ha marcado Cloud9. Dentro de este juego. Golden Guardians. Que pobre. ¿No? Deben haber salido como. Sí, sí. Vamos que se puede, chicos. Vamos que se puede. Y en 14 minutos. Si ya estás prácticamente en tu casa. No sabes qué te pasó. Estás haciéndote el desayuno. Pensando en cómo te sacaron de parte. 13 a 0. En placa. De las 15. Casi 2.300 de oro de diferencia. O sea. De las 15 plagas disponibles. Se llevaron 13. Los jugadores de Cloud9. En alto del minuto 14. O sea. Claramente. La partida. Ahí está. Lo que tú mencionabas. No se ve en pantalla. 3.500 de oro de ventaja solo de Berserker. En contra de Stixxay. Y 3.000 de oro de ventaja entre Blaber y River. O sea. Realmente. Una partida que. O sea. No puede perder Cloud9. En este punto. Realmente. No puede perder. O sea. No. No sé. No sé qué tienen que hacer para perder. Ese es el tema. O sea. Es casi imposible. No. Es que es literal. O sea. A ver. No sé. No pongo la mano en el fuego por ningún equipo. Honestamente. Porque hemos visto cada cosa. Que mamita querida. Pero. Van 15 minutos. O sea. Es que la diferencia de oro es. Es brutal. Es bestial. 2-0 estructuras. No hay manera. Literalmente. O sea. Cloud9. Se tienen que levantar. Y se tienen que ir. Para que Golden Guardians vuelva a la partida. Prácticamente. Sí. O sea. Volviendo al ejemplo de las vidas. Se siente como que. Cloud9 acaba de ganar 10 vidas. Con este juego temprano. La tienen que cagar 10 veces. Para que recién ahí. Tenga chance Golden Guardians. De poder remontar. Una partida. Como esta. Realmente. Impresionante. Mientras veíamos la jugada. En el carril central. De nuevo. Cloud9 sacando. Más y más ventajas. Se veía. En la cara del actor técnico de Golden Guardians. ¿No? O sea. Como había alguien atrás. No sé seguro quién era. ¿No? Pero estaba ya. Con la mano en la cabeza. ¿No? Que es muy muy difícil. Que puedan remontar esta partida. Y el problema. Recordemos. Que estamos en fase de eliminaciones. Que esto es el loser bracket. Así que literalmente. El que pierde aquí. Se va para la casa. Exactamente. Este es tan simple como eso. Ya. Otro dragón más. Que va a cosechar acá. La escuadra. De Cloud9. Ya van dos para ellos. Greta elemental. De la dragona. Kimtech. Che que poca variedad. De gretas elementales. Que tuvimos ¿No? O sea. Dos de las montañas. Dos Kimtech. Raro. Raro. Con la posibilidad de tantos dragones. Por aparecer. Pero bueno. En fin. Como bien decías. El que pierde se va a parar a la casa. Y me parece que Golden Guardian se ha sacado. Todos los pasajes. Ya. Ahí lo veíamos en el staff técnico. Como estaban los ánimos. Un licorish que ya se ríe. Ya. Es como bueno. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea. Más que replegarte. Ni siquiera un 3 contra 1 le podés hacer. A alguno de los integrantes de Cloud9. O sea. Berserker. Full letalidad. Es imposible matar a este Varus. Te acercás y te deletea. Mira ahí va. Ah. Le quitó poco. Pensé que le iba a quitar más. De hecho. A Ringer. Pero aún así. No. O sea. El daño claramente está a favor de los chicos de Cloud9. En licorish también complicado ahora. A ver si es que se puede escapar. Viene llegando el Varus también. Así es. Mucha presencia de Cloud9 sobre el sector superior del mapa. Heraldo de la grieta. Busca dar otro cabezazo más. Se abre paso entre los minions. Corran. Sé que tengo que cabecer la torre. Les dice. Pero no va a terminar pasando. Porque Golden Guardians va a lograr disipar el terror que acechaba la torreta del carril superior. Golden Guardians ahora buscando asegurar su mejora. Fíjate. Cuatro jugadores para asegurar la mejora roja por la presencia constante de Cloud9 dentro de su propia jungla. Mientras tanto el cazante de Menez. Yéndose hacia el carril inferior. Tiene los minutos contados Golden Guardians. Están con el cronómetro a ver a contrarreloj. A ver cuánto tiempo les queda de vida. Fíjate lo que es el control del mapa. Todas las entradas tapadas por su tinela. No. Y la diferencia de nivel también. Mira. Entre Menez y Juhi hay cuatro niveles de ventaja. O sea. Es muchísimo realmente lo que ha sacado en ventaja Cloud9 para mantenerse la cabeza en esta partida. Mira cómo se va solo Menez contra tres. Y saben que están los tres, ¿eh? Es que no te sentís. Se queda, ¿eh? Se queda, se queda. Como diciendo. A ver. Tienen todo lo que tengan. Gasten recursos. Y lo vas a retroceder. Claro. Sí, sí, sí. Es que son cuatro. Es que además están jugando prácticamente a ciegas. O sea. Se desespera Golden Guardians por poner sentinelas. Porque automáticamente se los empiezan a limpiar. O sea. No hay manera. Tienen tres lentes reveladores en la escuadra de Cloud9. Y fíjate. Otra vez. Avanza sobre la jungla rival. Siguen denegando misión. La próxima dragona a Kim Tech. Que todavía le falta bastante para poder aparecer. Pero el tema es que. Y además tiene muchas herramientas de Cloud9. Esto es lo más importante. Tiene muchas herramientas de Cloud9. Vos fijaste un boost. Con el cual no tenías misión. Te encontrás un Heimerdinger con 45 torretas. Blaber. Fíjate. Quiere la vida de Liquorish. Avísenle que suena Poppy. Que tiene que tanquear. Solamente. Con ejida de fuego solar. Y las botas. Las tábilas de armaduras completas. Poco puede hacer ante la presencia de Blaber. Sí. O sea. Literalmente los últimos minutos han sido el dominio de la jungla. Completamente por parte de Cloud9. O sea. Es la jungla de Golden Guardians. Pero no se pueden ni acercar. En el momento. Como tú lo mencionabas. De hecho. Van a colocar la visión. Y aparte de que se la limpian. Hasta. Veíamos como le quitaban la mitad de la vida a Liquorish. Con un combo de la Nidale. O sea. Realmente. Complicadísimo. La otra torre más. La segunda del carril inferior. A ver. Ojo. Se perenne el Golden Guardians. ¿Podría hacer este el combo? A ver. Liquorish. Aparece teleportación desatada. También por parte de ERAE. Si no me equivoco. En la carrera naturaleza. Buscan la iniciación. Muy cómodo. De momento. Sven y Berserker. No logran llegar a la backline de la escuadra. De Cloud9. Fudge. Mientras tanto. Buscando ganar el flanco. Ya lo vieron. Hay un sentinela apostado por ahí. Golden Guardians. Tratando de que no los termine. De tapar el agua. Tratan de aferrarse. La flecha penetrante que no llega a impactar por parte de Berserker. Intenta aguantar Golden Guardians como puede. Juki. Lo está viendo. Hay sentinelas. Trampas de la Nidalee. Por todos lados. En el terreno de Golden Guardians. 19 minutos y medio que tenemos de partida. Pasaditos. Y Cloud9 simplemente mete esta presión constante. Y trata de dominar la visión de la jungla del enemigo. Porque tiene 10 cadedores de diferencia a su favor. Tiene una frontline sumamente fuerte. Y en cualquier momento aparecen los objetivos. Cloud9 simplemente tiene que esperar esto. Nada más. Sí. Y el asedio también. La composición por parte de Cloud9. Entre la Nidalee. El Gaze. Y el Varus. Que justamente buscan eso. Buscan que te refugies detrás de tu torreta. Y que te empiecen a llegar las descargas eléctricas. Los lanzazos de la Nidalee. Las flechas penetrantes de Berserker. O sea. Del Varus. O sea. Realmente. Es muy difícil que puedan remontar. Al menos en ese sentido. O sea. Lo que necesita Golden Guardians. Y al menos tiene algunas opciones para hacerlo. En temas de selecciones. ¿No? Necesita ir hacia adelante. El problema es que forzar una pelea. Con esta diferencia de oro. Es muy difícil que la puedan ganar igual. O sea. Aunque lo intenten. Digamos. Aunque tengan la composición. Para pelear en contra del asedio que mantiene Cloud9. Aún así no se ven las chances. O se ven muy pocas chances. De que pueda hacerlo de buena manera a Golden Guardians. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Van a jugar alrededor de Stick 6. Probablemente. A ver si puede hacer algo. El tema es que ya la diferencia con respecto a Berserker. Es prácticamente imposible. O sea. Tiene que errar absolutamente todo Cloud9. Y aún así rezar. Golden Guardians. Baron Asher. A ver. A ver. A ver. A ver. Se aparece un robo milagroso. A ver. Golden Guardians. Se encuentra a la ventana. Si Cloud9 propone un 50-50 callos. Ya no entiendo más nada. A ver. La definitiva. Excelente por parte de Liquidish. Lo sacan a Blaber. Obviamente. Obligado a retroceder. En la escuadra de Cloud9. Hace lo mismo Golden Guardians. Que la búsqueda era cancelen el llamado. Alvaro Nashor lo terminan consiguiendo de buena manera. Dragona Kimtec. Y Cloud9 que no quiere relegar ningún objetivo dentro de la partida. Ya empiezan las rotaciones. Ya empieza la movilización hacia este objetivo que aparece Rafinha. Sí. Cuidado. Van a colapsar aquí en el carril central. Ojo. Bueno. Lookup. Gran entrada. La celeridad por parte de Kuhi. No logran conseguir el asesinato. Ahora sí. Debajo de la torreta prácticamente. Shatown. Se acabó. Kimi lo juntan a todos. Flechas penetrante por parte de Berserker. Para meter muchísimo daño. La cabalina. ¡Uy! Blaber. De milagro. No muere Stixai. Termina utilizando bien el destello hacia atrás. Para intentar salir. Y acá el problema es. Taera. Aseguraste la vida de Fods. Pero aquí codo. ¿No? Porque la dragona Team Tech. No la vas a poder pelear. Bajo ningún concepto. Rafita. Exacto. Lograste rescatar un asesinato. Pero perdiste todo el mapa. O sea. No. Fíjate cómo tuvieron que correr. Directamente la base Stixai. Obviamente tuvo que ir a recuperarse a la vida. Porque quedaba a uno prácticamente. Y le cedes todo el mapa. Para que siga Clowney sacando ventajas. En el tercer dragón. Ya que se llevan. Y quedan a un punto. Para el alma. Y todavía tienen la opción. De seguir forzando el varón. Que obviamente al ser un varón. Golden Warriors no se lo puede dejar tranquilamente. Tiene que ir a pelear. Y esa pelea. Es la que le conviene también. A los chicos de Clowney. Para aprovechar. No toda la ventaja que tienen. En su marcador de oro. Y bueno. Del daño. Obviamente también. Aquí está la repetición de la jugada. ¿No? Atrapaban a Foots. Y luego. En la retirada. Stixai casi casi se muere. Pero a pesar de que se llevaron un asesinato. De que ganaron la pelea. Entre comillas. ¿No? Aún así. Golden Warriors tiene que retroceder. Y cede el tercer dragón. Para Clowney. Sí. Lo más importante para Clowney. Más allá de. Bueno. Entregar alguna baja. Que las peleas quizás. No sean del todo tan limpias. Es que sigue. Manteniendo la presión en el mapa. Sigue consiguiendo los objetivos. Entonces. De momento. No tiene ningún tipo de apuro. La serie está sumamente controlada. Solamente. Posee el arco. Fui inmortal en su poder. Contra los dos ítems. Prácticamente tres. Porque el Manamyun. Ya lo va a terminar. Completando en cualquier momento. Se va a transformar en el Muramaná. Para Berserker. Con lo cual. El Varus. En este momento. Tiene una diferencia. Abismal. Con respecto a esta serie. Y la presencia de Fudge. Dentro de lo que es el carril inferior. Con este Jace. Sigue presionando libremente. Hay que ver quién responde a esta presión. Está Gori. Está Liquorish. Con la teleportación desatada. Para intentar evitar. Que siga presionando a este Jace. Que ha hecho cositas. Este Jace. No fue como el de Gori. Este Jace. Si es que está. Haciendo destrozos. En cada una de la presión lateral. Ya también con el. Manamyun. En su poder. Ahora ya con el Muramaná cargado. También con el Eclipse. Es un Jace. Que se sigue escalando así. Una descarga eléctrica. Y prácticamente. Que te va a mandar para la casa. Además teniendo en cuenta. Que tanto Liquorish. Como River. No sé qué tanto. Van a poder tanquear. El daño que tiene ya. En su poder. La escuadra de Cloud9. Sí. En verdad. Sí. Y bueno. La diferencia. El problema es así que veo. Para Nuestra América en general. En verdad. En este punto. Es que. Imagínate una situación. En donde Genji. Ya pensando. Por ejemplo. Si es que gana Cloud9 hoy. Imagínate una situación. En donde Genji. Al minuto 13 o 14. Te saca 9k de oro de ventaja. O sea. En algún momento. Dudas. De que van a terminar la partida. Al minuto 25. O sea. La hubiera terminado al minuto 19. Y la verdad es que. A Cloud9. Todavía no puede cerrarla. Entonces. O sea. Independiente de que gana aquí. Se nota. Lo complicado. Que se sienta al menos. Un enfrentamiento. En contra del número 1 de Corea. Que recordemos. Que es lo que le tocaría. Al equipo que gane. Esta serie. El mejor de sí. No. Es que. Definitivamente. A ver. El fanático de la LCS. Como vos comentabas. Que hay unos cuantos. Que siguen esta competencia. Con el correr de los años. Cuidado con esto de Menez. Atención. Recibiendo muchísimo. Bueno. Muchísimo daño. Se está riendo prácticamente. Le hacen cosquillas. A este casante. Todo el daño. Lo clavan al piso. Uy. Que viene Menez. Con la disposición. En contra del Lichorich. De Menez. Termina quedando con la baja. El asesinato. Avísenle. Que le están pegando. Por favor. Se van a buscar. Este Baron Nashor. Esta es la serie. Que tiene que disfrutar. El fanático de la LCS. Como les estoy comentando. Es una reversión. De lo que fue la final. De la LCS. En la cual. Cloud9 termina siendo campeón. Porque después se viene Genji. Y ahí sí se termina todo. Contra Corea. No vas a tener todas. Las posibilidades. Y las ventajas. Que estás teniendo. En contra de un par tuyo. ¿No? Aquí del lado de lo que es Norteamérica. ¡Oh! ¡Se lo roba! ¡Se lo roba Golden Guardians! El tema es que después. Bueno. Obviamente. Se termina muriendo. Por lo menos. Una luz al final del camino. El Baron Nashor. Para ganar tiempo. Raspita. Dejó la vida River. Literalmente. En ese robo. Una vida menos. ¿Ah? Una vida menos. Para Cloud9. Así que cuidado. Que se viene el comeback. Se viene el comeback. En cualquier momento. Por parte de Golden Guardians. Hacemos aquí. La repetición. Lo excelente. El trabajo por parte de River. En verdad. Llega justo. El castigo preciso. ¿No? Asegurado de inmediato. A pesar de todo el daño. ¿No? Que tiene para combiar. La escuadra de Cloud9. ¡Uy! Ojo. Atento al carril superior. A ver con esto. ¡Uy! ¡Uy! Aparece con todo Fox. Cuidado con esto. Berserker. Busca quedarse con el asesinato. Lo sacan de la ecuación al Chase. Aparece la flecha penetrante. Berserker. Cuidado sumamente cómodo. Si no logran desposicionarlo. Va a estar complicado. Esto para Golden Guardians. ¡Uy! Cuidado con esto. Blaber. ¡Ay, Juhi! ¡Ay, Juhi! Activa la celeridad. Que se va a ver escaparse. ¡Juhi! No lo va a poder lograr. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! El grito de guerra de Yurelia. Perdón. Lo que había activado antes. Ahora sí la celeridad. Deni. Igualmente. El destello disponible. Blaber. Si bien se mueve rápido. Tiene los saltos también. Con esta Nidalee. Sin embargo, no termina de alcanzar a un Rakan. Que tiene una movilidad envidiable realmente. Coloco un sentiniel a Juhi. O sea. No sé para qué realmente. Tal vez una teletransportación que quieran forzar. Le limpiar a los dos. Eso sí que había colocado. Así que ya no tiene esa chance. Pero me llamaba mucho la atención en la posición en la que estaba Juhi. Cuanto. Creo que el primer paso no es colocar Visión en tu propia jungla. La verdad. Porque si no es complicado. Ah, bueno. Tal vez estaban pensando en una teletransportación para el dragón. Para el alma. Para flanquear. Podría haber sido la opción. ¿No? Que estaba buscando Juhi al adelantarse. Para colocar ese sentiniel a. Pero claramente le cancelaron los planes. Nos mandaron a base. Y ahora se va a llevar. El alma de la dragona. Kingtech. La escuadra de Cloud9. Sí. Y acá tiene un problema gravísimo. La escuadra de Golden Guardians. Fijate dónde está Juhi. Fijate dónde está también Likurish. Que además carece de la teleportación desatada. Bueno. Cloud9 va a terminar asegurando esa estructura. Y simplemente va a retroceder. A ver si pueden defender. La torreta del carril central. Y que Cloud9 sabe la posición en la cual está. Y no quiere ceder absolutamente ninguna estructura. No quiere dejar libre a razar absolutamente nada. Como le pasó con ese Baronajor. Por ejemplo. Me parece eso tiene que servir suficiente de ejemplos. Como para no terminar de soltar las ventajas que tiene dentro de la partida. Consigue finalmente el alma de la dragona Kimtech. Todavía quedan algunos segunditos de Baronajor. 20 nada más. No creo que puedan sacar mucho más con esto. Más que presionar el carril central. Gori haciendo lo mismo en el carril inferior. Sí. Una torre al menos que se llevan. Y disminuye un poco la diferencia de oro. O sea de 9K pasamos a 8K. De ventaja solo para Cloud9. Así que. Bueno. Y ahora van por la segunda. A ver si es que se lo pueden llevar. Pero está Juhi también. Aunque está MN. Así que no creo que lo puedan matar ni entre los dos. No. De hecho. Se para el frente. Se para el frente. Se para el frente. Y no. No tienen que hacer. Bueno. Llega Sticks y el líder. Ahora sí. Atento que ahora sí. A ver. Son 4 contra 1. Está Sven también. Pero lo mira medio de reojo. ¿No? Como diciendo. Bueno. Si podés salir de ahí. Mejor. Pero yo no me voy a meter. Yo por ahí no paso. Le termina diciendo. Sven. Ahora está llegando Blaber. Bueno. A ver. A ver. A ver. Con esto. Va a caer la torreta. Emerez. Que va a terminar saliendo de muy buena manera. Juhi obligado. Retrozo de Erf. Porque se le están cayendo las estructuras. A la escuela de Golden Guardians. Lickorish. Mientras tanto en contra de Fulch. Aparece por la reta guardia. A ver. Cerquer. Se queda con la torreta. Aparece las cadenas de corrupción por parte del tío. No se va a impactar. Cuidado en el carril inferior. Porque también la acción. Intenta salir. Iniciación en contra de Sven. Agarra de la naturaleza. Shutdown. Se acabó. Bueno Blaber. Arriba terminaba. Marino también Lickorish. Intercambio de asesinatos. Cae Toplaner. Cae Junglero. Respectivamente cada uno de los equipos. Es Sven mientras tanto tratando de escaparse. De las garras de Sticks. Que quiere conseguir su primer asesinato dentro de la partida. No lo va a terminar logrando. Mientras tanto Berserker se mantiene en el carril superior. Para intentar hacer chocar. Esa oleada contra la torreta de teleportación desatada. Va a llegar Gori. Y ahora para donde corre Berserker. Hay doble teleportación desatada. Llega Fulch. Llega Emeres. A tratar de salvar lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer Emeres. Iniciación perfecta en contra de Gori. Con todo lo hizo al carril central de Golden Guardians. Y se terminan quedando con la baja rapita. O sea buena respuesta ahí a la parte superior. Porque la verdad es que el intercambio. Entre Blaber y Lycoris. Que había sido el intercambio anterior. Era otra vida más que le costaba a Clown. O sea de a poco igual va respondiendo a Golden Guardians. Y podría empezar a buscar remontar esta partida. Por imposible que parezca en verdad. Porque obviamente darle el shutdown de un Anigali. Que iba tan bien. La verdad es que termina dando bastante oro. Así que cuidado. Pero como lo mencionaba también. El asesinato que se llevan luego. En el que la parte superior en contra de Gori. Le da un poco más de espacio a Clown. Para seguir manteniendo una ventaja fuerte en esta partida. Vamos a ver qué planea hacer Clown. Ahora no. Porque creo que ya no quedan ninguna de las torres de fuera de la base. Solamente le quedan las torres de los inhibidores. Así que necesita buscar presionar. No sé si van a esperar hasta el siguiente varón. Para intentarlo. O van a intentar forzar el asedio. La composición por la cual seleccionaron a estos campeones. Y la boca reliever. Cuidado. Cuidado. Golden Guardians a la hora de buscar información dentro de su peor gasolina. Porque podría complicarse. Por dar la gente de Clown 9. Para intentar abrir lo que son ya las torretas de inhibidores. Como bien mencionabas. Un juego que se torna bastante lento por el momento. Con una acta que activa la libertad de la partida. Que uno está acostumbrado. O bueno. Recién acabamos de ver. Un cruce entre los representantes chinos. El primer y el segundo seed. Donde cuando uno consigue la ventaja. Empiezan a teamfighter en todos lados. Y las partidas son extremadamente dinámicas. Con muchísima acción. Así habían sido las primeras también de este duelo. Pero las últimas dos. Fueron muy parejas por estas indecisiones. Y lo que les cuesta. Generar una jugada dentro de lo que es el mapa. Para intentar sentenciar rápidamente la historia. Porque al fin y al cabo. Con todas las ventajas que tenía Clown 9. En los primeros minutos después. Uno decía. Bueno esto se termina. Minuto 24, 25 como mucho. Bueno. Estamos a minuto 32 casi. Y Clown 9 todavía no encuentra el camino correcto. Para poder cerrar la partida. Algo similar le pasaba a Golden Guardians. En las dos partidas pasadas. Atención con Emenes. Busca soñar. Baron National. Ahora sigue. Ahora si va a ser de la escuadra de Clown 9. Este podría ser la máxima bonificación de la neta. Que le termina otorgando la partida. Emenes muy tocado. Cuidado con esto. Nadie le está pegando a Tixey. Nadie le está pegando a Tixey. Aparece la serie. Podría ser un doble asesinato para él. Mientras tanto aparece Berserker. También Blaber para asegurar asesinatos. Ya está. Se acabó. Blaber va a terminar seguiendo también. Tixey. Nadie lo fue a buscar al tirador de Golden Guardians. Solamente quedan dos máximas bonificaciones. Para la escuadra de Clown 9. Para el campeón de Norteamérica. A ver. Se da vuelta. Busca quedarse con la vida de River. No va a terminar siendo así. Bueno River se termina. Te digo. Le dice a Likorich. Vení, vení que peleamos. Pero ya está. Se terminó. Sí, se terminó. Y otra vida que pierde. Ojo. Otra vida que pierde Clown 9. De a poco empieza a recuperar terreno a la escuadra de Golden Guardians. Lo que parece que no está todo dicho todavía. Se lleva una torreta más. A pesar incluso de que la bonificación de Baron se queda a Clown 9. Ahora es el punto crítico. Porque ahora Clown 9 con la composición de asedio. Con la bonificación de Baron. Y con la ventaja que todavía tienen a su favor. La verdad es que debería poder llevarse las torretas de los individuos sin mayores complicaciones. Y de hecho seguramente lo que se va a haber forzado Golden Guardians a hacer es iniciar. O sea, buscar el flanqueo tal vez con un tepeno. Aprovechando la definitiva de Likorich. E iniciar antes de que el asedio se siente demasiado. Y sobre todo esas jabalinas no terminen doliendo a alguno de los jugadores con menos vida de la escuadra de Golden Guardians. Si esto... Es que no puede ser, Rafa. O sea, yo sé que está la posibilidad por todo lo que está pasando, ¿no? Pero no se te puede escapar nunca esta partida siendo Clown 9. Además siendo el campeón de Norteamérica. Porque a ver, si le puede escapar una partida a Golden Guardians en segundo. Pero sos el campeón de Norteamérica. Ya le ganaste una final a este equipo. Lo dominaste completamente. No se te puede escapar nunca, ¿eh? Pero mucho cuidado porque Golden Guardians quiere poner el 2 a 2 en esta serie. Y quiere esforzar un quinto juego. Dragón Ancestral. Llegamos a este punto donde en una teamfight se define todo. Rafita, Blaber. Cuidado con Koge. Atención, todo el daño que recibe Gore. Mucho... Uy, la flecha penetrante lo que está pegando Berserker. Ahora sí es un problemón. Ahora sí es un problemón. River. Termina forzando el destello. Estamos acá y lo obligan a salir. Todo daño en contra de Stixey. Mitad de vida. Muy difícil el paro. Nada más para Golden Guardians. De aguantar este objetivo, me parece, lo deberían soltar, ¿eh? Lo deberían soltar. Todavía no está la definitiva por parte de Likorich. Hay teleportación desatada. Los trata de tirarse. Se sacan de encima. Cuidado, Everest ya no está. Pero parece el de la hora de se estrenar. Sí, asegurado por parte de Blaber. Caen dos jugadores en la escuadra de Golden Guardians. Las jabalinas que no terminan impactar ahora sí. Termina impactando en contra de Stixey. Lo tenemos borrado. Después de Stixey. No, no. La recompensa está en manos de Blaber. La gente ya sabe que mucho más no tiene para hacer. Triple asesinato para el cunguero de Cloud9. Que apareció después de varias partidas. Un poquito desaparecido. Cloud9, mi querido Raspita. Va a sentenciar esta serie con un 3-1 a su favor. Sí, aquí se acaba esta partida. Dominadísima por parte de Cloud9. Recordemos a los 14 minutos con 9K de oro de ventaja. Le llevó hasta el minuto 34 poder cerrarlo. Así que es complicado, ¿no? Sobre todo en un tratamiento pensar que le va a tocar en contra de Genji. Ahí está la victoria para Cloud9. El 3-1. Y se queda con la serie. Se queda con la victoria. Y avanza un paso más a la fase de finales del MSI. No sé, porque no sabía qué decirle, la verdad. Es que sí, bueno, es que ahora toca contra ni más ni menos el campeón de Corea, ¿no? Es cierto, viene a caer frente de T1. Pero es que esos enfrentamientos, esos mejores de 5, lo puede jugar 50 veces. Y el resultado puede cambiar 50 veces porque son extremadamente buenos, ¿no? Bueno, acá Cloud9 a pensar, a reflexionar. Creo e insisto. Hay que ver qué es lo que pasa. Los partidos hay que jugar. Las series hay que jugarlas. Ahí cuando están haciendo el saludo ya. Para retirarse y empezar a pensar justamente en el campeón de Corea. Yo creo que esta era la serie fundamentalmente que tanto Cloud9...